Primera declaración de Anuel AA que vamos a escuchar a continuación referente a la niña Catleya. Él dice que va a pelear la custodia de su hija y que realmente su hija no se va a crear en un ambiente que la desfavorezca, un ambiente que es tañino. Señora, hay que reconocer que Anuel nunca se ha referido a este tema y lo ha hecho de manera pública, con sus propias palabras diciendo que va a luchar para que su hija se crie en un entorno favorable al igual que tiene a sus otros hijos. Él dice también que él no conoce a Catleya, pero que va a luchar por su custodia para tenerla en un ambiente saludable para que en un futuro realmente la niña no se arrepienta y se crie de una forma sana. Vamos a escuchar lo de las propias palabras de Anuel AA que ha sorprendido en las redes sociales al hablar de este tema de Catleya ya que él nunca se había referido al tema. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video, que comparta las informaciones. Muchas bendiciones. Escuchemos lo que dice Anuel. Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña. Yo no había podido ver a la niña hasta. No la he podido ver todavía desde la primera vez que la vi y pues... Me gustaría tener la custodia de... Compartir con ella y tenerla en mi vida, ¿entiendes lo que te digo? Y asegurarme que su entorno y su círculo y su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable, ¿entiendes? Lo más importante en el mundo para mí ahora mismo son la crianza de mis hijos y poder educarlos lo suficiente, perfectamente y correctamente, como yo fui educado también, ¿entiendes? Para cuando les toque estar solos por ahí, ellos saben caminar y dar el paso firme, ¿entiendes?